Veré con sabiduría el final de la vida de los demás. Y compararé a esta a una lámpara que se mantiene en un lugar ventoso. A una lámpara que se mantiene en un lugar ventoso. Uno debe meditar sobre la muerte. Así como de los seres del mundo, que alguna vez gozaron de gran prosperidad. Ellos morirán. Incluso, así un día también voy a morir. De hecho, la muerte vendrá a mí. Esa muerte ha llegado junto con el nacimiento. Por lo tanto, como un verdugo, la muerte siempre busca una oportunidad para destruir la vida. No se detiene por un momento. Y siempre, afilada en movimiento, funciona como el sol que se apresura a ocultarse después de su ascenso. Esta vida llega a su fin. Como una noche de relámpagos, una burbuja de agua, una gota de erosión en una hoja, o una línea dibujada en el agua. Como un enemigo intenta un asesinato, la muerte nunca puede ser evitada. Sí, la muerte puede llegar en un instante a los budos, dotados de gloria, de grandes proezas, méritos, poderes sobrenaturales, sabiduría. ¿Qué podría decir de mí? Morir a cada instante. En un momento voy a morir, en un abrir y cerrar de ojos, a falta de comida, o a través de las dolencias internas, o a través de lesiones externas. Que esta realización me ayude a poner a un lado arrepentimientos inútiles. Vivir con compasión por mí y los demás, con amabilidad hacia mí mismo y los demás, con alegría en los logros de mí mismo y los demás, y con ecuanimidad en todas las cosas. Vivir con compasión quizá sea lo más difícil de lo que llevo mucho tiempo buscando. Y aún así no soy compasivo, aún carezco de errores, tengo malos aciertos, no puedo comportarme a la altura de todos, y por eso pido una gran disculpación y los demás. La amabilidad hacia mí mismo es algo que quizá todos están buscando. Veré con sabiduría el final de la vida de los demás, claro que sí, intentaré ser diferente y tener una visión por encima de todas las cosas, tratando de evitar mi personalidad y lo que pienso de las cosas, mis juicios. Bien, alguna vez Buda lo dijo, que quizá matar al ego o a cualquier pensamiento, eso tendría que ser. Eso es un estado elevado, aunque sea como la mención de la nirvana, como lo dicen, yo que puedo saber con certeza de lo que estoy hablando. Bueno, ese texto hacia mí es de un poema budista, es un poema budista que creo que es anónimo porque sería, pareciera que habla la memoria de la tierra, de la vida. Pareciera que esas palabras son, llevan mucho tiempo escribiéndose, llevan mucho tiempo en el lenguaje, en el pensamiento. Esas palabras ni siquiera cuando las leo es como, si esto ya lo hubiera escuchado toda mi vida, alguna vez alguien lo escribió, alguna vez yo pensé en esto, alguna vez yo sentía cosas similares a esto. Dice, uno debe meditar sobre la muerte, uno debe meditar sobre esas cuestiones, sobre que a mí, ya no hablando por mí, sino tratando de sacar esa sensación de todos los humanos, de todos los seres vivientes, esa emoción pura, como sería el amor a la vida, también sería la oscuridad, que puede ser la muerte, el que todo se apague y se extinga de alguna forma. Esas parábolas ya han sido muy utilizadas por los budistas, hace miles, 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 miles de años pareciera, así como las palabras suenan vacías y sin sentido, así como pareciera que soy un tonto, un torpe al hablar, mi lengua tiembla, mis pensamientos tambalean, mi voz se hace confusa, voy de un extremo en extremo, comienzo a moverme, a ver como las cosas se manifiestan, simplemente, no por otra razón, así como siento el movimiento, siento una extensión de mí, de lo que pueda significar yo hacia el externo, como esto ha hecho él, este video es en memoria del fallecimiento de un animal, un perrito, un ser más vivo en esta tierra, ella me mencionaba que deberíamos de, deberíamos de, estar esa sensación máxima y suprema del absoluto, o encima de todas las cosas, o siquiera mínimamente junto a todas las cosas, así yo creo que un hombre que se plantea la parábola de meditar, y de ser un bodhisattva, un buddha, creo que, creínsa que algún día va a lograr algo, alguien que es sabio, piensa que algún día va a lograr algo, y se veas, es que se está entendiendo con sí mismo, trato como de, hablar de algo, algo que supiera, pero, no, no puedo, hablar con cierta verdad sobre las cosas, yo, hasta cierto punto, soy una duda, soy, soy una contradicción, de si yo existo o no existo, pero, no creo que sea una contradicción mala, y vamos allá de ser mala, esa contradicción, va más allá de ser una buena, esa cámara, oh, ¿quién soy yo frente a esa cámara? ¿qué pasa? no, 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 no,ERS, no, no, no,opy, Gracias. ¿Quién puede ser yo si tiene ruido? ¿Quién puede ser? Yo si algo ya me pregunto, si yo no me encuentro. Todo se mueve, todo, y intentamos querer hacer la meditación del Buda, de estar sin mover los absolutos. Esa es la verdadera parábola, si eso existe, si cuando nos intentamos detener existe ese vacío y ese absoluto, o acaso lo único absurdo es, vives y mueres, desaparece, y entonces me olvidaré algún día, y ya no existirá ese pensamiento de desaparecería, pero la contradicción es hoy la vida, el movimiento, que estamos existiendo, que nos movemos y no podemos describirlo. Yo tiemblo, mi mano tiembla, se quiere mover, estoy como ansiosa de hacer algo, y el pensamiento todo incito inconscientemente a que pensemos de ese modo. Yo me muevo, soy un fantasma, me estoy moviendo, no estoy absoluto. Sería un absurdo discípulo del Buda móvil, del Buda absoluto y completo, de Nirvana Kaya, Nirvana Kaya, Dharma Kaya, Samuva Kaya, no puedo ser ningún del reino de los tres calles, soy alguien absurdo, por eso me autodilumino el ser absurdo, aquellas enseñanzas del Dharma Pada, la cuenta del yunque como constantemente gira una y otra vez la pata del huevo, es un círculo impregnando en todo, en cualquier cosa, el movimiento, alguna vez quiero decir que lo mejor es bailar para el movimiento, si no eres el descanso absoluto, ni eres el hombre inmóvil a roca, entonces eres el que se mueve Sobó, no lo dinero, no es mi hecho lo que quiero decir que lo que queremos Sobó, no lo que quiero decir que lo quiero decir, que lo quiero decir, que lo quiero decir escuchaba cosas, no es el que quiero decir que esto es el turno del a rincón y la pata del que el medio de los uno de los dos Y queThomas, creo que lo quiero decir pasaros Y que tú lo quieres decir que esto es algo más importante que lo quiero decir